500 misterios no resueltos en One Piece Y es que en el día de hoy continuamos la sección de 500 misterios sin resolver dentro del mundo de One Piece Para el que no sepa como funciona esta sección, yo estoy recogiendo arco por arco de One Piece Todos los misterios que Oda ha decidido no cerrar, que Oda ha decidido no resolver Y que con el tiempo esperemos que se vayan a resolver Hasta ahora hemos hecho toda la parte del Vertime Skip y hemos hecho también la Isla Gyojen Que fue la semana pasada, por lo cual también puedes ir a verlo que te dejaré una lista de reproducción o algo en los comentarios Y en el día de hoy toca el arco de Punhazaro Arco que si bien dentro del fandom no es que esté muy bien visto, vais a ver que tiene misterios la mar de interesantes Y que a pesar de que hemos visto cosas relacionadas a este en un futuro, la mitad no se han acabado de resolver Decir como siempre que estos vídeos llevan muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un like y una suscripción Y que me dejes en los comentarios que estás haciendo mientras estás escuchando este vídeo A pesar de que probablemente no sea muy muy largo Ahora si me callo y te dejo directamente con el vídeo El primer misterio son las ballenas con cicatrices similares a la Boon Y es que cuando los Muigwara llegan a la superficie en el Nuevo Mundo Saliendo justamente de la Isla Gyojen, que es el anterior arco Se encuentran con unas ballenas que son similares a la Boon Que son lo conocido como Ballenas Isla Y ellas vemos que tienen unas cicatrices muy parecidas Pero no se sabe por qué estas ballenas tienen esas cicatrices Ni si están relacionadas con la Red Line o con los Piratas Rumbar Ya que sí que sabemos perfectamente que la Boon tiene esas cicatrices Por el hecho de que quiere romper la Red Line con la cabeza Y que quiere como pasarla y que se pega golpes como contra ella Y que todo viene también por los Piratas Rumbar Pero ellas que en principio no han tenido ninguna relación con los Piratas Rumbar No han tenido relación con la Red Line ni nada Pues vemos que tienen esas mismas cicatrices ¿Será quizás que también todas las ballenas se golpean la cabeza contra la Red Line Por alguna cosa que no sabemos? Quizás hay otro misterio como un depredador de ballenas o algo por el estilo No lo sé, pero me gustaría verlo y a día de hoy Esto es un misterio que no se ha resuelto Y oye, me parece algo sencillo de resolver y que me interesa Probablemente sea importante para el final de One Piece Llamadme loco Luego otro misterio no resuelto es un símbolo misterioso que aparece en Punhazar Y es que en la isla de Punhazar hay una especie de, bueno, un símbolo Que es un poco raro, es un símbolo desconocido Y parece ser un cráneo como con cuernos o colmillos o algo así Y hasta el día de hoy nos ha explicado el origen o el significado de este símbolo Y a ver, se pueden sacar conclusiones Se puede sacar que eso viene como de los gigantes ancestrales Y que tiene relación con eso o algo así O con los Onis o algo por el estilo Pero la verdad es que no se ha confirmado dentro de la obra Ni se ha dicho ni por qué está eso ahí Ni siquiera qué es O sea, no hemos visto nada A pesar de que, como digo, más adelante en el arco de Iget Hemos visto a Vegapunk que estaba habitando la isla Y tal, y tal, y tal Por el tema de sus investigaciones No hemos visto nada, no sabemos Ni si era un Oni el que estaba dibujado ahí Ni si era un gigante ancestral Y sobre todo el por qué estaba en esa instalación Esa señal La verdad es que es algo raro Porque siento yo que con la isla de Pun Hazar Ha habido, bueno, alguna cosita rara Que todavía no nos quieren revelar Y se me hace raro Viendo que ya hemos visto a Caesar Y hemos visto a Vegapunk Que son, pues, dos de los protagonistas más grandes Que ha tenido la isla Por no decirte que los dos más grandes Entonces, oye Me gustaría a mí que me dijeran más información de esta isla Como concepto Porque me interesa Otro misterio no resuelto Es que tenemos una especie de referencia a los gigantes en Pun Hazar Pero no queda del todo claro el por qué Y es que vemos que nos encontramos un cráneo gigante Que es muy grande para ser un gigante común Pero la verdad que Aunque se mencionan los experimentos de gigantificación fallidos Pues no se ha revelado completamente el origen de este cráneo Y la verdad que es el tipo de cosa que Oda no deja al azar Me refiero ¿Para qué Oda va a poner este cráneo ahí directamente? Si no va a darle ninguna utilidad No tiene ningún sentido Sabemos que Oda, pues, no pone nada de este estilo Sin pensarlo, sobre todo un cráneo gigante Entonces probablemente tenga pensado algo para él Ya sea para explicar toda la historia Todo el lore de lo que es Pun Hazar En tema laboratorio o en tema isla O todo el tema de la gigantificación que se estaba haciendo ahí dentro Pero la realidad Es que a día de hoy pues todavía no sabemos Qué está pasando con este cráneo Y si está puesto ahí al azar O a Oda será olvidado La verdad Yo dudo mucho que se le haya olvidado o algo así Y creo que lo veremos en un futuro Otra cosa curiosa y que no hemos resuelto a día de hoy Obviamente Es los dragones en el mundo de One Piece Y es que Vemos que el dragón que aparece en Pun Hazar Resulta que es una creación artificial de Vegapunk De hecho Más adelante Cuando estamos en X-Ked Vemos también a Vegapunk ahí Con el tema del dragón Como que tiene ahí algún dragón Tal, no sé qué Que debe ser el mismo probablemente Pero todavía no se nos habla de esto Y claro Sin embargo los dragones Han aparecido en otras partes de la historia Y bueno Sabemos que tienen relación con el mundo real de One Piece Y los experimentos de Vegapunk Pues también siguen siendo un misterio en referencia a esto Entonces Oye ¿Qué pasa con todo este tema de los dragones? ¿Por qué lo creó Vegapunk? ¿Por qué está ahí? ¿Con qué intención lo hizo? ¿En qué se basó? ¿De dónde sacó la idea? De todas estas cosas No sabemos nada Se pueden teorizar ideas De por qué pasó esto ¿Por qué lo otro? Pero la realidad es que a día de hoy No sabemos ni por qué a Vegapunk Le dio por hacer un dragón Ni por qué Vegapunk tuvo esa intención Ni de dónde se inspiró Ni cómo hizo para crearlo Porque vamos a ver Estaríamos hablando de que si no tomado referencia ADN o algo de otra criatura Lo estaría creando desde cero Es decir Estaría creando una criatura Literalmente desde cero Lo cual es un nivel de ciencia muy avanzado Incluso creo yo Para lo que es el propio Vegapunk Ya que parecía una criatura Que era totalmente orgánica y artificial Entonces, oye Es raro Y sobre todo La idea de dónde viene De alguna fruta que haya visto Es probable Quizás Monkey the Dragon Cuidado Yo no creo que tenga la del dragón Pero como idea no está mal Luego otra cosa interesante Que no está resuelta Es la habilidad de la O De la OPOP De cambiar la personalidad De cambiar los corazones De las personas Con, bueno Con la OPOP Que es la propia fruta Y es que vemos Que utiliza una técnica Para intercambiar Corazones entre personas Y aunque parece mover Las almas de los personajes No se ha explicado del todo Cómo funciona Ni si está relacionada Con el alma O con otro concepto Que no conocemos No sabemos nada Entonces Es algo curioso Que se nos plantea ahí Que tampoco se le da más importancia Más adelante De hecho Diría que no se vuelva a usar Y para mí Va a ser muy importante De cara al final de One Piece Pero repito Esto es para mí Y a día de hoy No se ha comentado nada O sea Yo creo que todo esto Sobre todo con el tema de Imu A mi opinión Está relacionado El tema este de cambiar Almas, personalidad Conciencia Como queráis decirlo Me parece que va a ser Muy importante con el tema de Imu Alguno ya conocerá la teoría Que la haya visto en el canal Pero he de decir Que a mí esto Bueno Me raya un poco En el sentido de decir ¿Por qué Oda No se ha molestado En explicarlo más en detalle? Si es una habilidad Tan curiosa Tan específica Que no se vuelve a usar ¿Por qué se la va a la O... No sabemos nada Simplemente le cambia ahí Como bueno La personalidad Por así decirlo Pero no sabemos en qué se basa Si en alma Si en cerebro Si en corazón No sabemos en qué se basa Y bueno Siendo algo así Y un concepto tan abstracto Yo creo Pienso y deseo Que en algún momento Oda dirá Oye Pues te lo resuelvo La duda que tenías Era esta Y la respuesta que te doy Es esta Luego vemos algo curioso Que vuelve con el tema De los dragones De Vegapunk Ya hemos comentado el tema De por qué aparecen dragones Tal, tal, tal Pues hay algo curioso Y es que Vemos que el dragón Que aparece en Pun Hazard Es uno de los intentos De Vegapunk De crear dragones Y tal y tal Pero específicamente Es el número 13 Curioso Debe ser porque Cuanto más me la agarras Más me crece Y luego vemos Que no se ha explorado Por qué los tenribitos Admiran tanto a los dragones Ni qué significan para ello Esto lo digo En el sentido De que vemos que directamente Adoptan el nombre De dragones celestiales Entonces Vemos aquí que Esto no está puesto al azar Y a mí Se me hacen Varias ideas En la cabeza El hecho de decir Por qué Vegapunk Intenta con tanta insistencia Crear esos dragones Por qué lo intenta Con tanta euforia Por qué lo intenta Con tanta idea Digamos Yo tenía mi teoría Sobre el tema de los dragones Hace mucho tiempo Iba relacionada Con los numbers Mi idea era que Al hacer los 12 numbers Primeros Él quiso pasar A otra manera De crear Lo que serían Los gigantes ancestrales Intentó crear dragones Para que luego Fueran gigantes ancestrales La teoría es un poco Complica de explicar Pero en mi cabeza Los gigantes ancestrales Se volvían dragones Y los dragones Se volvían gigantes ancestrales O sea Era mi idea Como que era una especie De transformación Intentó 12 veces Crear a los gigantes ancestrales Y como no salió bien Intentó crear un dragón Para modificarlo Luego a un gigante ancestral Por eso luego Era el número 13 Y seguía de los numbers En mi cabeza Tenía mucha lógica Pero la teoría No se ha explorado más Parece que no va a ser así Pero bueno En mi cabeza Tenía lógica Porque el tema De los numbers Y el dragón Veíamos que tenían Similitudes de diseño Muy locas Como el tema De que tenían los ojos O la lengua Exactamente En la misma posición A la misma vez Era un poco extraño La verdad Pero como digo Todo el tema De los dragones En el sentido De la admiración De los tenrubitos La admiración Del gobierno mundial O la propia insistencia De Vegapunk Esto no se ha explorado Y a mi me gustaría Saber el por qué Porque parece ser Que de una manera Un poco oculta Se está metiendo A los dragones Dentro del mundo De One Piece Y en algún momento Se va a tirar de la banta Y todo va a tener sentido Y conexión Otra cosa Muy curiosa Es el origen De los Yeti Cool Brothers Si recordáis En el arco De Punhazar Vemos que aparecen Pues unos gigantes Que son de un tamaño Colosal Que son enormes Que están llenos de pelo De color blanco Tal Yetis De toda la vida Y vemos que Provienen de un país Nevado Desconocido Y no se ha explicado Más sobre su origen Ni siquiera Si existen Más individuos Como ellos Algo curioso Que yo os puedo decir De estos Es que si os fijáis En el diseño Tienen un sombrero De paja en la cabeza Yo no sé Si esto tendrá Relación con algo Pero a mi Se me hace raro Que Oda Plante a estos personajes Como digo Sin darles explicación Sin saber De donde vienen Sin darle más tiempo En la trama Que les ponga Un sombrero de paja En la cabeza ¿Por qué crea Estos dos personajes? ¿Vosotros creéis Que Oda necesitaba Meter a los Yeti Cool Brothers Que no hacen nada Es que no hacen nada O sea Están ahí un poco Y tampoco aportan mucho O sea Son cosas muy de relleno Entonces a mi Me da la sensación De que esto Es la típica cosa Que Oda utiliza Para meterlo allí Y que en un futuro Lo veamos En yo que sé En 5 años Y digamos Hostia Ahora entiendo Por qué metiste Este personaje Ahora entiendo La referencia Ahora entiendo Lo que querías hacer Muy bien Oda Entonces a mi Me da un poco La sensación Que es esto Y que de momento No tiene pensado Hablar nada De los Yeti Cool Brothers Pero bueno Ahora que estamos Entrando en el buff Cuando estoy grabando esto Oye Quien sabe A lo mejor aquí Que son gigantes Pueden hablar de algo Pero bueno También os digo Son una raza un poco rara Los Yeti Cool Brothers Quien sabe Luego tenemos Una cosa curiosa Que se centra En mucha parte De la trama De Punhazard La parte más importante Y es La gigantificación Y sus fines militares Y es que vemos Que el gobierno mundial Ha estado experimentando Con la gigantificación Durante siglos Con fines militares Y no se sabe Por qué están Tan 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 Desesperados Por obtener este poder Ni qué relación Podría tener con el pasado Bien A ver En un inicio Tú puedes imaginar Que simplemente es para Contrarrestar a los gigantes Y lo puedo entender Al fin y al cabo El poder militar Siempre le viene bien A alguien como el gobierno mundial Pero de momento Parece ser que lo tienen Todo muy dominado Parece ser que lo tienen Todo muy desurado Parece ser que lo tienen Todo muy bien Y sobre todo No se meten En guerras tontas Es decir No hemos visto Que quieran ir Contra ningún emperador Porque les interesa Que el sistema Se mantenga Más o menos equilibrado Sí que es cierto Que puedo entender Que tengan miedo De los gigantes Pero al fin y al cabo Con cosas como El arma de Lulusia Y tal Pues sí que es cierto Que igual Para reducir la potencia De los gigantes No sería tan problemático Porque tienen ya Cosas muy poderosas Entonces ¿Por qué se le centra Tantísimo a la gigantificación? Puede ser Que sea lo de los gigantes O puede ser Que sea algo Que todavía no conocemos Que haya algo Que les dé mucho miedo Que sea peor Que los gigantes Que necesiten Estar preparados Para algo Y que necesitaran gigantes Y como no los pueden tener Los intentarán crear En principio Esto puede parecer sencillo Y tal Pero cuando lo analizas Puedes encontrar Algunos puntos flacos Yo lo he querido meter Como misterio sin resolver Porque de manera directa No hemos visto A nadie del Gorose O a Imu Decir No pues mira Queremos a los gigantes Por esto Por esto Y por esto Entonces Me da un poco A mi esa sensación La verdad Me da un poco Esa sensación Otra cosa curiosa Es que tenemos Una Un tema Que no se trata La verdad O sea como que pasa Y se da por hecho Y es la habilidad De cortar fuego De Kinemon Y es que Kinemon Vemos que tiene La habilidad de cortar fuego Cortar explosiones Y todo eso Y vemos que es Una técnica Que aprendió Un Wano Sin embargo La técnica No se ha explicado Completamente No se ha explicado Como la adquirió Ni siquiera Si está relacionada Con el Haki O con alguna técnica especial Y es curioso Siendo que hemos estado Con Kinemon Un montón de capítulos Siendo que se ha hablado Un montón Siendo que hemos visto A Kinemon pelear Un par de veces Siendo que hemos estado En el país de Wano Siendo que hemos estado Mucho tiempo después De derrotar A Kaido Un Wano Dos semanas Se supone Mientras estos Dormían Y no se ha hablado Nunca de la técnica Esta Porque tampoco Hemos visto Que nadie más La haga Solamente parece ser Algo propio De Kinemon La cosa es ¿Está relacionada Directamente con el Haki? En la idea Básica se supone Que sí Pero claro En principio Esto no está resuelto No se nos ha hablado De nada De dónde viene Ni siquiera Si es hereditaria Si la ha entrenado No sabemos nada De nada De nada De nada Porque dice Que la aprendió En Wano Ya Pero esto no significa Que no la tuviera Su padre Y la haya heredado Él O sea Es algo curioso Entonces A mí Bueno Esto podría considerarse Uno de los fallos De Wano Porque me parece Que hay unos cuantos Pero me da la sensación De que esto En Wano Se tenía que haber explicado La cosa es que Se presenta en Pun Hazard Y bueno Parece muy impresionante Lo es Pero tampoco Se le da mucha bola Esto Tampoco se acaba de cerrar Por lo cual Oye Si alguien tiene alguna idea Que me lo deje en los comentarios Y una cosa Que a mí me hubiera gustado Mucho Que se hubiera resuelto O al menos tocado En ciertos aspectos Son los personajes Del Bajo Mundo Y es que En varios capítulos Se muestran siluetas De personajes misteriosos Del Bajo Mundo Y algunos Tienen armas O atuendos Muy peculiares Pero la cosa es que No se ha revelado Quienes son estos personajes Ni que papel Jugarán en el futuro Hemos visto Uno o dos Que son interesantes Que se les ha tratado Se les ha dado importancia Pero vemos mucha gente Del Bajo Mundo Que no Vemos mucha gente Del Bajo Mundo Que no sabemos Quién es Ni de broma Ni siquiera Sabemos su cara Y están allí puestos Y estos solamente Son los que hemos visto Un poquito por encima La transmisión También se nos da a entender Mucho más adelante Que el Bajo Mundo Es algo Muy peligroso Y que hay muchas cosas Que hay mucho Bueno Que hay mucho terreno Por ver Que hay muchas cosas Inexploradas Hay muchas cosas Que no conocemos Y a mí personalmente Me da un poco de rabia Y me Me intriga El hecho de que Oda No lo haya explicado todavía Siendo Que yo ya no sé Como lo puede explicar En detalle Para verlo Porque me parece Que es algo Un concepto nuevo De Oda Que yo pienso Que él quería explicar Y me da un poco La sensación De que no lo hizo Un Pun Hazard Sino que se nos planteó Un poco la idea Y tampoco Lo va a desarrollar Los siguientes arcos Porque yo no veo Porque yo no veo Donde meterlo Entonces Bueno De momento No sabemos esto Si alguien tiene alguna idea De que puede pasar Con el Bajo Mundo Que me lo deje Pero yo ando muy perdido Eso sí Lo que estoy seguro Es que me interesa Luego tenemos algo Un poco abstracto Que sería La naturaleza De las frutas Del diablo Y es que se muestra Como la fruta Del diablo De Smiley Se recicla En una manzana Cercana Después de su muerte Sin embargo El origen Y la naturaleza De las frutas Del diablo Sigue siendo Un misterio Sin resolver Y es que Vamos a ver Nosotros vemos Como digo Como la fruta Esa directamente Viene de la muerte De Smiley Directamente se reencarna En esa manzana Se reencarna Y está perfecto Pero esto Bueno A pesar de que se explica Y en principio Pensamos que todo eso Es así Que directamente Se reencarna En esa manzana Lo que viene siendo La humanomi Y la vemos Lo cual está perfecto No sabemos todavía Cual es el origen De las Akumanomi No sabemos La naturaleza Nos falta por saber Muchísimas cosas Y a pesar de que Pegapunk En Eken Nuevamente Nos habla de las frutas Y tal Nos da una explicación Bastante ambigua Y todavía No sabemos nada Entonces Creo que Punhazar Ahí lo que hace Es darnos Un poquito Una pizquita de nada Un poquito de azúcar Para que estemos contentos Pero luego No nos quiere dar el postre Que sería explicarnos Todo esto Así que de momento No sabemos nada De las frutas Algo que se podría ver Como un foreshadowing Pero que Bueno Que realmente Yo creo que es algo Que no está resuelto Es la oficina De Vegapunk En Punhazar Y es que Vemos que en la antigua Oficina de Vegapunk Que como digo Está en Punhazar Hay unos artefactos Interesantes Por así decir Y vemos que hay Como una maqueta gigante De ADN Vemos que hay Un modelo de planeta Con anillos Que recuerda Saturno Lo pilláis Saturno Porque luego aparece En el que Cuidado Podría ser un foreshadowing A lo mejor Estoy loco de la cabeza Y bueno La verdad es que Esto nos ha explicado Si Bueno Si esto tiene alguna importancia En la historia O sea No se ha explicado Nada de esto Entonces Viendo que nuevamente Hemos pasado por Esket Y que nuevamente No se ha hablado de esto Oye A mi me interesa Quiero decir Por que puso Oda esto En concreto En Vegapunk Será que tenía unas ideas En principio Para realizar con el Y no lo hizo O será que quizás Es algo que vayan A llevar a cabo Los Punk Que están en el Punk Records Que son los robots Y todo esto Puede ser Puede ser Puede ser No lo sé Pero la cosa Es que cuando he visto Esto he dicho Bueno Por que Oda no ha explicado Esto Tendrá algún motivo En su cabeza Quiero pensar que sí Porque no parece ser Nada desechado Si no Quiero decir No lo hubiera incluido En la aventura De un principio Otra cosa curiosa Es el concepto De la nueva era Entre comillas Y es que vemos Que Erau menciona Que todo Lo que hizo Barba Negra Podía haber terminado Una era Y que el cuartel De la marina Parece estar preparándose Para algo grande Pero no se ha explicado En que consiste Realmente esta nueva era Ni que planea la marina O sea dan a entender Como que se ha iniciado Una nueva era Y todo Pero no se explica Que se determina Para el saber Que ha empezado Una nueva era Que cosas se tienen que dar Ya que por ejemplo Vimos que si Falleció Oshiro Hige Pero sigue Los otros emperadores Solamente ha cambiado uno ¿Se puede considerar Esto un cambio de era? Bueno pues En el mundo de One Piece Se supone que sí Pero a mi me gustaría saber Que se necesita exactamente Para considerarse Un cambio de era Porque la marina Lo considera incluso Algo como el cambio de era Porque ya no es que lo considere Lau o lo considere Un ciudadano promedio Sino que lo considera La marina Y que se están preparando Para algo más grande ¿Para qué? Todavía no se sabe O sea puede ser Una frase al aire Lo de Lau Pero la cosa es que No hemos visto Ningún power up En la marina Para nada Si hemos visto Que tiene los Serafín y todo Y está muy bien Pero no da la sensación De que sea algo propio De la marina Sino algo propio Del gobierno mundial O de Vegapunk Entonces A mi lo de La marina Se está preparando Para algo grande Quiero pensar Que tendrá importancia En un futuro Que veremos Algo nuevo Un arma de ellos Pero algo tiene que haber Que les mejore un poco La fuerza O que al menos Nos asuste O nos impacte Por parte de la marina En One Piece Vamos Pienso yo Luego algo muy interesante De Puncazar Es el personaje De Aokiji Y bueno Podría considerarse Su plan Por así decir Y es que vemos Que Aokiji Menciona que Bueno A pesar de haber dejado La marina Todavía puede lograr Muchas cosas Y no se sabe Que ha estado haciendo Desde que dejó La marina En detalle Ni siquiera Cuáles son sus planes A futuro Ya que bueno Sabemos que se unió A Kurohige Eso lo sabemos Está perfecto Pero no sabemos En detalle Que estuvo haciendo No sabemos Cuál es su idea Cuáles son sus planes Todavía no lo sabemos Y esto A mi manera de ver Es muy interesante Porque yo de verdad Creo que no es algo aleatorio Creo que las palabras De Aokiji Con el tema De Aokiji Y todo lo que le dice Al final Me da entender De que él no es necesariamente Un traidor O alguien Me da a mi la sensación De que Aokiji Oculta algo Me da a mi De que Aokiji Todavía tiene cosas Que decir Pero la cosa es que En Punhazar Al menos Solamente nos hacen La de abrir El misterio Y ya está Nos dicen eso Nos dejan un poco Sospechoso A Aokiji Y tal No sabemos que está pasando Pero bueno A mi me parece interesante El hecho de que Alguien como él Abandone la marina Y sea una Kurohige ¿Creéis que esto es casualidad? Obviamente no Y va a tener Muchísima importancia Algo interesante Que no se llega a explorar En la obra de One Piece Es que Hay una especie De ruta alternativa Para Adre Rosa Y es que Nami menciona Que para llegar a Adre Rosa No se sigue La aguja de Lock Post Directamente Sino que hay Una ruta alternativa Pero no se ha explicado Completamente Cómo funciona esta ruta Entonces Viendo que esto Es algo Que queda muy Bueno Desapercibido Y que queda un poco En el aire Quizás Esto pueda ser importante Más adelante Ya que Pensadlo ¿Por qué se habla De una ruta alternativa? Y por qué no se usó La del Lock Post De toda la vida Para llegar a Adre Rosa Quiero decir Podían haberse inventado Cualquier cosa Haber viajado Por esa ruta Del Lock Post Y ya está Pero dan a entender Cómo Bueno Que para llegar allí No se sigue la aguja Directamente Sino que hay que tomar Una ruta alternativa ¿Esto por qué? ¿Hay algún fallo En la isla de Adre Rosa Con el tema del Lock Post? ¿Hay algo que nosotros Tenemos que saber Llegar a una isla Y tener que seguir Un rumbo que no es? Estas cosas a mí Personalmente Me parecen muy interesantes Me parecen muy entretenidas Y de verdad Me gusta Me gusta Porque son el típico Troleo de Oda Que nos mete ahí Una frase al aire Que no te das cuenta Porque tú estás pensando ya En llegar al siguiente arco La mete ahí Te la deja ahí Un poco desapercibida Pero en el momento Que tú vas a Digamos Explicar esto en la obra Solamente tienes que sacar Directamente el texto Que tú metiste Hace tantísimos capítulos Que la gente lo ve Y diga Vaya sin vergüenza Y colársela A mí me da un poco La sensación que es por esto Pero a día de hoy No lo sé Algo interesante Que va relacionado Con Vegapunk Y las frutas Es el tema Del factor del linaje Y las frutas Del diablo artificiales Ya que bueno Vegapunk descubrió Lo que es el factor Del linaje Y tal Y descubrió que Bueno Que eso fue la base Para la creación De las frutas Del diablo artificiales Pero todavía No se ha explicado De manera super detallada Y del todo Como funciona Ese concepto Y cual es su origen O sea No nos han explicado De manera detallada El hecho de decir Bueno una fruta Se crea a partir de Pa 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 Y se crea con Tal 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 Y se creó porque tal Se nos han dado ideas Se nos ha dado Suposiciones Se nos han dado teorías Nos vamos acercando A esto poco a poco Pero si que es cierto Que a día de hoy No sabemos nada Y todos estos misterios Llevan metidos Desde Puncazar Como pronto Como pronto Porque podían haber sido Bastante más adelante Pero es en Puncazar O sea que Imaginaros Porque podía haber sido Incluso peor todo En el capítulo 668 Se menciona que el gobierno Ha estado experimentando Con la gigantificación Durante siglos Para fines militares Y a pesar de ver Varios intentos fallidos No se ha explorado Completamente El país de los gigantes Ni su verdadero poder Y es un misterio Porque el gobierno Está tan obsesionado En crear un ejército De gigantes Y ni siquiera Han intentado Visitar Elbaf Ni nada por el estilo Ya que si Sabemos que Elbaf Es un país Que no está afiliado Al gobierno mundial Y que obviamente Tendrían dificultades Pero me refiero Si están tan obsesionados Con crear gigantes ¿Por qué no han intentado Meterse dentro de Elbaf Directamente ellos Por parte más seria A investigar? Porque si Vimos que había gente Desde el CP0 Vimos que había cosas Y todo el tema Pero si es cierto Que no hemos visto Que investiguen directamente A los gigantes Desde allí Con una especie De laboratorio O algo por el estilo Entonces Vemos que No se ha explorado Completamente toda La fuerza de los gigantes No se ha explorado Todo eso Y quizás el propio Gobierno mundial No lo conoce Por eso mismo Puede ser que hayan fallado Tantas veces A la hora de intentar Crearlos Entonces Bueno Es un misterio Que se podía Pillar un poco Con pinzas Pero a mi me gusta Traerlo Porque digo Bueno Me parece curioso El hecho de que no hayan Visitado eso Ni lo hayan Y algo interesante De todo esto Es la relación Entre Punhazar Y el gobierno mundial Y es que Aunque se sabe Que en Punhazar Se realizaban experimentos Bajo la supervisión Del gobierno mundial No se ha revelado Del todo Toda la información Sobre que otros tipos De experimentos O investigaciones Se llevaban a cabo En la isla Antes de su clausura Ya que hemos visto Que se investigó Directamente a los Lunarian Para saber su ADN Se investigó Sobre las Akumanomis Se investigó Sobre los gigantes Pero tú te pones A pensar Y dices Si estas son Las cosas que sabemos Que ya son bastante fuertes Imagínate Las que no sabemos O sea Que clase de experimentos Se llevaban haciendo allí Durante todos esos años Y cuáles son los más fuertes Y que resultados han tenido Que eso también Obviamente Es muy importante Creo que es algo Que estaría bien Que explicaran en One Piece Y que lo dijeran Quizás en algún flashback O algo así Pero que dijeran Más o menos Una especie de lista De experimentamos Con tal, 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 tal Queríamos hacer esto Esto, esto, esto Y los resultados Fueron este, este, este Es interesante Mi manera de verlo Y creo que estaría muy bien Porque estamos hablando De una isla laboratorio Financiada por el gobierno mundial Que es enorme Y que oye Que fue la primera Que como que tuvo contacto Por parte nuestra Y que podía tener Cosas muy interesantes Entonces oye Yo creo que es algo Que estaría bien Que metieran en la obra Pero de momento Pues sigue sin resolverse Y hasta aquí Todos los misterios No resueltos Del arco De Pun Hazar En principio parecía Que iba a quedar corto Y al final ha quedado Un vídeo Yo creo que De un tamaño Bastante considerable La verdad Ya sabéis que el próximo vídeo Directamente será comentando Los misterios no resueltos Del arco de Rosa Y por si quieres ver Algún vídeo más ahora mismo Ya sabéis que en el comentario Fijado te he dejado Una lista de reproducción Con todos los misterios No resueltos Desde el principio de la obra Hasta directamente El arco en el que vamos Y puede ser Que estés viendo este vídeo Y ya hayas sacado El siguiente Por lo cual También te invito A ver esa lista Que estará metido ahí Y ya sabéis Que si te ha gustado Le puedes dejar un pedazo De like al vídeo Suscríbete al canal Para más Y nos vemos En el siguiente vídeo